Protocolo de sesión en Zoom Bienvenido a tu sesión con CAP Fiscal Deberás pasar lista al ingresar a la sala. Da clic en la ventana de chat. Se abrirá la ventana del chat. Pasar lista con su nombre completo y número de participante CAP Fiscal. Si ingresas a la sesión con otro nombre, deberás renombrarte. Da clic en Participantes. Le abrirá el listado con los nombres de todos los participantes. Encontrarás su nombre hasta arriba de la lista. Da clic en los puntos y dar clic en Renombrar. Recuerda registrar tu nombre completo y número de participante CAP Fiscal. El número de participante CAP Fiscal lo debiste recibir en el correo de confirmación de registro. Da clic en Renombrar y listo. Ahora tu nombre aparecerá correctamente. Si al ingresar no tienes audio de la sesión, da clic en Conectar audio y clic en el botón azul. También puedes hacer una prueba de audio para verificar que esté funcionando correctamente. Asegúrate de escuchar los tonos que se reproducen. ¡Listo! ¡Disfruta de la sesión! Puedes hacer los mismos procedimientos desde tu celular. Da clic en Wi-Fi o datos móviles para activar el audio. Para pasar lista, da clic en Más y después en Chat. Esta es la ventana de Chat para pasar lista y después da clic en Cerrar para regresar a la presentación. De igual manera puedes renombrarte, dando clic en Participantes. ¡Listo! 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 ¡Disfruta de la sesión desde tu celular! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!